Ay mi madre, tú viste a Angeli, esa blusita que ella tiene le queda molteada porque después que tú pares, tú no te puedes poner esa blusa, esos ochitos se le salen por ahí, si ella se viera, ay Dios, yo ya me la quisto, claro, porque dime tú, esos ochitos que ella tiene mi amor, eso no se le ve nada bien, y con esa tata afuera y todo guindando para abajo, amo el favor, eso no puede ser así, eso tiene que ser una cosa más clásica, hay, hay señor, señorita, 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 gracias, muy amable, gracias.